Buen día, muy buen día. Buenos días. Buenos días. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. ¿Hoy qué vamos a hacer? El día de hoy yo ya les asigné un taller número 11, si no estoy mal. El taller número 11 es básicamente el mismo tema del taller número 10. Entonces, como son el mismo tema, entonces van a escoger ustedes un ejercicio que quieran que yo haga, por favor. ¿Listo? Se abrimos, claro. Y vamos a escoger un ejercicio. Apenas terminemos la clase, el taller número 10, se los califico. El taller número 9. ¿Listo? Nadie tiene la nota del taller número 9. Apenas terminemos la clase, les califico. Creo que es una pregunta. Dime. Lo que pasa es que a mí no me parece que usted me haya calificado el taller número 8. No estoy ahí. Es porque lo entregaste tarde. Porque yo estoy calificando el taller mismo. No, porque ahí en Classroom, en Tato, yo me metí y aparece entregado, pero no aparece nota ni fuera de plazo, niña. Sí, 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 es porque como, sí, 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 ¿cómo es tu nombre? Wendy Leal. Pero apareces con otro nombre, ¿no? Porque aquí no hay ninguna... Aparece en el correo. No, dime cómo apareces en Classroom, porque así no apareces. Como ustedes escriben. ¿Cuál es tu primer apellido? ¿Cuál es tu primer apellido? Dímelo, por favor. Leal, pero aparece, en el correo aparece González. Sí, hay tres, cuatro personas que no les terminé de calificar y por eso no te sale. ¿Listo? Ok, gracias. Listo, no te preocupes. ¿Cómo les estaba diciendo? Ahorita les terminé de calificar en el caso de Wendy, que no le he calificado, y les califico el taller número 9, 25. Entonces, van a escoger, por favor, un ejercicio del taller número 11, para que quieran decir. Para que yo lo haga. Que ustedes escojan, por favor. ¿Cuál fue el tercero? ¿El tercero? Listo. Vamos a hacer el tercero. Listo. Acordémonos que es básicamente el mismo tema. Resolución de triángulos. Es que el computador me está molestando. Lo estoy. Resolución de triángulos, rectángulos. Por eso es que no les terminé de calificar. De triángulos, rectángulos. Si uno que ahorita me toca poner, no me gusta, pero me toca ponerme a calificarles desde el celular. Me toca mandar a arreglar el computador. Listo. Resolución de triángulos, rectángulos, caso número 2. Este se entrega por ese motivo que no les alcance a calificar. Se entrega el 19 de mayo, si no estiman. A las 11 y 59. Listo. La señorita escogió... ¿Dayana, si no estiman? Escogió el número 3. Para que lo hagamos ahorita. Entonces. Con ayuda de ustedes, ¿no? Ustedes me van a decir cómo yo lo debo hacer. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí? 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 Entonces, los valores de SACA son 25 centímetros en este momento. 5 centímetros. 6 centímetros. 6 centímetros. Esta sería beta. 7 centímetros. 7 centímetros. 7 centímetros. 7 centímetros. 7 centímetros. 9 centímetros. 9 centímetros. 9 centímetros. 9 centímetros. ¿Listo? ¿Cuánto nos da esa resta? Ustedes me van a decir todos los valores. Yo voy a confiar en ustedes. 90 menos 17. ¿Cuánto da? 60 y qué? 80 y qué? 70 y qué? ¿Cuánto da? 73, profesor. 73. Muy bien. Excelente. 73. Ya el paso número uno ya está ejecutado. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo hicimos eso? ¿Listo? Paso número dos. Hallar los lados que faltan. En este caso, ¿qué nos faltaría? ¿Qué me dieron? ¿Un cateto? ¿Para alfa qué nos dieron? ¿El cateto opuesto o el cateto adyacente? ¿Qué nos dieron para alfa? Nos dieron un cateto, pero ¿cuál de los dos? El cateto adyacente. El cateto adyacente. Muy bien. Excelente, señorita. Nos dieron el cateto adyacente. Entonces, ahorita vamos a definir qué fue lo que nos dieron. Entonces, hallar. Paso número dos. Hallar los lados que faltan. Hallar los lados que faltan. Que faltan. Y como lo indicó sus compañeros, entonces vamos a revisar qué nos dieron de alfa. Entonces, ¿me dieron la hipotenusa? No. La hipotenusa no la tengo. ¿Me dieron el ángulo de alfa? Sí. Sí. El ángulo de alfa lo acabaron de decir ahorita cuando hallamos beta. El ángulo de alfa vale 17 grados. ¿Cierto que sí? Nos dieron el cateto adyacente. Muy bien. Ese fue el que nos dieron, el cateto adyacente. Ese fue el que nos dieron. Y el cateto adyacente mide 5 centímetros. ¿Me falta qué? Me falta el cateto opuesto, que no lo tengo. ¿Cierto que sí? Me falta el cateto opuesto, que sería igual a qué es el que no tengo. Y me falta la hipotenusa. Entonces, cuando me dan el cateto adyacente en alfa, ¿qué tengo que hallar? Ya lo dijimos acá. ¿Tenemos que hallar qué? Tenemos que hallar el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, ¿qué razón trigonométrica aplico cuando tengo el cateto adyacente y quiero hallar el cateto opuesto? Díganmelo, por favor. ¿Qué razón trigonométrica utilizaría ahí? Acuérdense que yo les di una tablita, ¿no? ¿Qué razón trigonométrica ustedes utilizan cuando tienen el cateto opuesto y quieren hallar el cateto adyacente y quieren hallar el cateto opuesto? ¿Qué razón mezcla el cateto opuesto y el cateto adyacente? ¿Quién me dice, por favor? Tangente. Tangente, muy bien. ¿Por qué razón? Ya les voy a explicar. Porque tangente de alfa, porque estamos hablando de alfa siempre, tangente de alfa es igual a qué? A cateto opuesto, a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien. En este caso su compañera tiene razón. Es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, ¿de esto qué tengo? Tengo alfa y tengo el adyacente. ¿Yo qué voy a hallar? ¿Quién me dice, por favor? Si yo tengo alfa y el adyacente, ¿qué voy a hallar? El cateto opuesto. Muy bien, Paula. Muy bien. El cateto opuesto. Entonces, en vez de colocar alfa, voy a colocar nuestro valor de alfa, que es igual a 17 grados. Entonces, tangente de 17, porque alfa equivale a 17 grados. ¿Entendido? ¿Alguien tiene alguna duda? Listo. Como yo no tengo el cateto opuesto y es lo que voy a hallar, entonces coloco CO de cateto opuesto, porque yo no sé cuánto equivale. Pero yo sí sé cuánto equivale el cateto adyacente. ¿Cuánto equivale el cateto adyacente? 5 centímetros. Y yo a ustedes les di una tablita que les decía a ustedes qué operación matemática tienen que hacer. ¿Qué operación matemática tienen que hacer cuando tienen el cateto adyacente y quieren hallar el opuesto? ¿Una qué? ¿Una división o una multiplicación? Multiplicación. Entonces, ¿qué tenemos que multiplicar? Tenemos que multiplicar tangente de quién? Tangente de 17 grados. ¿2? ¿Cierto que sí? ¿Multiplicado por cuánto? ¿Por cuánto? 5. 5. 5 centímetros. Háganlo por favor en la calculadora y yo confío en el valor que ustedes me den. Tangente de 17 grados multiplicado por 5 centímetros. ¿Cuánto les daría? 85. 85. 85 cerrados o tiene algún decimal. ¿Mirás con eso? No sé cómo los decimales si dado el caso tiene decimal. No porque no es multiplicar 17 por 5. Es multiplicar. Tienen que escribir. Venga, les muestro en la calculadora porque veo que todavía no lo saben utilizar. Esperen un segundito. Abro mi calculadora porque creo yo que todavía no lo saben utilizar. Esperen que abra la calculadora porque yo creería que multiplicaron 17 por 5. ¿Ven la calculadora todos? Sí, profe. No, profe. Contéseme, por favor. ¿Sí la ven o no? Sí, señora. Sí, profe. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer para cuando van a hacer esto es colocar tangente o la razón trigonométrica que sea. Si es seno, colocan seno. Si es coseno, colocan coseno. En este caso, ¿tangente de quién? De 17 multiplicado por cuánto? Por 5. Eso les da, eso les da, espérense que acá, 1,5. ¿Listo? ¿1,5 qué? 1,5 centímetros. Coloquen dos decimales después de la coma. ¿1,52 qué? Centímetros. ¿Entendido? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo, profe. Dime. ¿Para sacar el cateto opuesto y el cateto adyacente es lo mismo como lo estábamos manejando? No. Dependiendo de lo que usted tenga. O sea, si tengo alfa o tengo beta, ¿sí? Mira, bueno, sí, mira. Venga, le muestro según la imagen que ustedes tienen acá. Espérense que yo les mande la imagen. Por ejemplo, dependiendo de lo que usted tenga. Mira, yo a ustedes les di esto. Ahí ven. Me digo ven, porque casi creo que no sé. Por ejemplo, si usted tiene la hipotenusa, usted tiene que y quiere hallar el cateto opuesto, tiene que utilizar seno. Y la operación matemática que tiene que hacer es una multiplicación. ¿Por qué razón? Venga, le digo por qué razón. Porque si usted utiliza un seno, mira, acá. Entonces, usted escoge seno de alfa. ¿Cierto que sí? Ahí ven. Seno de alfa. Es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ustedes que siempre van a tener alfa y van a tener lo que les dice acá. En este caso van a tener la hipotenusa. Entonces, ¿qué operación matemática va a hacer usted una multiplicación? Porque la hipotenusa pasa a multiplicar. Ahora, ¿qué pasa si ustedes quieren hallar adyacente teniendo la hipotenusa? Ustedes colocan coseno de alfa es igual a qué? A cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ustedes que tienen, acuérdense, tienen alfa y tienen la hipotenusa. ¿Qué multiplicación, qué operación van a hacer? ¿Una qué? Una multiplicación. ¿Por qué? Porque el cateto opuesto va a quedar a coseno de alfa multiplicado por la hipotenusa. ¿Sí me entienden? Y ahora, eso si tienen hipotenusa, si tienen cateto opuesto. ¿Qué pueden hallar? El adyacente. Entonces, ustedes utilizan tangente. Tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ustedes qué van a tener? Alfa y el cateto opuesto. ¿Qué quieren hallar? El cateto adyacente. Ahí es cuando tú haces una división. ¿Por qué razón? Porque tangente pasa abajo y cateto adyacente pasa arriba. O sea, que cateto adyacente va a ser igual a qué? A cateto opuestos sobre tangente de alfa. Ahí es donde haces una división. O sea, que básicamente, ¿qué te estoy diciendo yo? La operación matemática es la que te estoy colocando al frente. Es la que tú tienes que hacer al final. Y la razón trigonométrica es la que tú tienes que utilizar. En este caso. Ahora sí. A ver, quito esto. ¿Sí me entendiste o no? Pues estoy hablando o hablé en chino. Por ejemplo. Por ejemplo, Dayana. En este caso. Tienes cateto adyacente y quieres hallar hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica crees que debes utilizar? Tienes tres opciones. No, profesor. Eso sí me quedó claro. Es que lo que no me queda claro todavía es... O sea, primero, bueno... En este, ahí donde vimos... Bueno, en este. Tenemos cinco centímetros, sí. O sea, ese va a ser siempre el cateto adyacente. Y el... Y el donde está al lado de beta es cateto opuesto. O sea, siempre es así, sí. No, o sea, tú tienes que mirar. Es alfa. Solo alfa. Tú tienes que mirar esos cinco centímetros para alfa, ¿qué son? Para alfa es cateto adyacente. Pero para beta sí sería cateto opuesto. Por eso te digo, solo mira alfa. Porque es que si tú te pones a mirar beta, entonces cambia todo. Tú tienes que revisar para beta qué sería. O sea, si tú quieres utilizarlo con beta, cambia el asunto. Porque para beta, en los cinco no es... Para beta, los cinco no es adyacente, es opuesto. Pero tú lo podrías hacer con beta. Si tú quieres, tú lo puedes hacer con beta. Pero ¿qué tienes que tener en cuenta, Ayana? Que para beta cambia el asunto. Para beta la hipotenusa sigue siendo la misma. Lo único que no cambia para alfa ni beta. Pero el cateto opuesto sí va a ser cinco y el adyacente es el que tú tienes que hallar. Pero tú puedes utilizar los 73 grados de beta y hacerlo con beta. Eso lo puedes hacer. Pero cambia el asunto. ¿Por qué razón les digo que siempre lo hagan con alfa? Para que no se confundan. Pero si lo quieres hacer con beta, lo puedes hacer con beta. O sea, realmente sí se podría hacer. Por ejemplo, tú tendrías... Por ejemplo, tú querías hallar... Si ya tienes el opuesto de beta, que sería cinco centímetros, tú hallas el adyacente. Y tú dices, tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto, que son los cinco centímetros sobre cateto adyacente. Lo podrías hacer. Si quieres, lo hacemos. Pero entonces acá ya cambiaría la vaina y tú ya no trabajarías con alfa, sino trabajarías con beta. Tú tendrías que colocar tangente de beta. Tangente de beta va a ser igual. La misma razón trigonométrica porque igual vas a utilizar tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Lo mismo. O sea, tú lo puedes hacer con beta. Entonces tú colocas tangente no de 17, sino de 73. ¿Por qué? Porque tú lo estás manejando con beta y el ángulo de beta es 73. ¿Es igual a qué? A cateto opuesto, que sí lo tienes. ¿Cierto que sí? Cateto opuesto, que sería cinco centímetros, sobre el cateto adyacente, que es el que tú quieres hallar. Porque para beta, el adyacente es el que no tienes. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿tú aquí qué haces? No vas a hacer una multiplicación. ¿Vas a hacer una qué? Una división. Una división. ¿Por qué razón? Porque el cateto adyacente es el que tú quieres hallar. Cuando tú tienes el cateto opuesto y quieres hallar el cateto adyacente, ¿tú qué haces? Haces una división. ¿Y qué divides? Cinco centímetros sobre tangente de 73. Nos tiene que dar lo mismo. Si no nos da, o parecido, uno por encima, uno por debajo. Nos tiene que dar lo mismo. Entonces, en este caso, vamos a hallar el cateto adyacente. Entonces, sería una división. ¿Están viendo la calculadora? Sería cinco dividido entre qué? Entre tangente de 73. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer ahí. Cinco dividido entre tangente de 73. Entonces, acá lo vamos a hacer. Pero de poder lo puedes hacer. Tangente de 73. Eso nos daría... Si ustedes revisan, nos da exactamente lo mismo, ¿no? 1,52. 1,52. 1,52. ¡Profe! Dime. ¿El ángulo de beta haciendo la operación así no cambia? No. A ver. A ver. A ver. Yo a ustedes les di unos pasos para que ustedes siempre lo hicieran con el ángulo de alto. ¿Qué es esto que está acá? Lo que estoy señalando acá. Lo que está en círculo. Pero lo que me dice Dayana es, profe, ¿yo lo puedo hacer con el beta? Sí. Ustedes lo pueden hacer con el ángulo de beta. ¿Qué es esto? Lo que acabé de hacer. Pero ya cambia toda la perspectiva. ¿Qué cambia? Solamente cambia el cateto opuesto y el cateto adyacente. Porque para beta el cateto opuesto van a ser los cinco centímetros. Y el adyacente es el que toca ya. La hipotenusa sí es la misma. Pero el cateto opuesto y el cateto adyacente cambia. Cambia la visión de cada dato. Pero igual lo pueden hacer como ustedes quieran. Lo pueden hacer utilizando el ángulo de alfa o utilizando el ángulo de beta. Los ángulos y los datos no cambian. Alfa va a seguir siendo 17 grados. Beta va a seguir siendo 73. ¿Qué va a cambiar? Los cinco centímetros van a seguir siendo los cinco centímetros. ¿Pero qué cambia? Que para alfa en los cinco centímetros es el cateto adyacente. Pero para beta es el cateto opuesto. Y eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Pero igual lo pueden hacer si quieren. Eso no. O sea. Básicamente les tiene que dar la misma vaina. Si ustedes utilizan alfa o utilizan beta. Como quieran. Les va a dar lo mismo. Ahora sí, Dayana. ¿O no? Sí, señora. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda? Yo borro beta porque igual yo no lo hago con beta nunca. ¿Listo? Pero ya saben que lo pueden hacer con beta y les tiene que dar lo mismo. Listo, jóvenes. Queremos hallar la hipotenusa. Y tengo cateto adyacente porque la profesora siempre utiliza alfa. ¿Qué razón trigonométrica con cateto adyacente y la hipotenusa utilizo? Muy bien. Coseno. Coseno. Muy bien. Coseno de alfa va a ser igual a qué? A cateto adyacente sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa. Entonces, coseno de alfa va a ser igual a 17 grados dividido entre cateto adyacente, que sí tengo, que sería igual a 5 centímetros sobre la hipotenusa que es h, que es la que yo no tengo. ¿Qué operación matemática tengo que hacer? ¿Cómo sería? ¿H es igual a qué? Dístemelo, por favor, que tengo que escribir. ¿H es igual a qué? A 5 centímetros sobre coseno de 17 o coseno de 17 sobre 5 centímetros. A 5 centímetros sobre coseno de 17 sobre 5 centímetros. ¿Rufe, coseno de 17 sobre 5? Coseno de 17 sobre 5 no. Es al revés. 5 centímetros. Miren, básicamente para que lo entiendan. Ustedes tienen esto. ¿Listo? El coseno de 17 está arriba. O sea, y el que tiene que estar arriba no es este, sino h. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un intercambio. El coseno de 17 pasa abajo y h pasa arriba. ¿Entendido? O sea, y los 5 centímetros siguen quedando igual después de valga la redundancia, después del igual. O sea, que la respuesta sería como 5 centímetros arriba y abajo, ¿qué quedaría? Coseno de 17. Coseno de 17. Coseno de 17 grados. Coseno de 17 grados. ¿Alguien tiene alguna duda ahora sí? ¿O todo quedó claro? Porque es 5 centímetros arriba y coseno de 17 abajo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Y eso cómo quedaría, jóvenes? ¿Y eso cómo quedaría, jóvenes? Vamos a dividir 5. 5, que no se nos olvide el coseno, por favor, porque creo que se nos está olvidando escribir coseno. Eso nos daría 5,22 centímetros. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda, jóvenes? ¿Del taller anterior? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Listo. Vamos a llamar a lista y en los 20 minutos que quedan, bueno, casi media hora de clase, bueno, 25 porque después de que llame a lista, van a resolver este taller y cualquier duda me preguntan, por favor, si son tan amables por interno. ¿Listo? Entonces me van a contestar, por favor, me dicen presente. ¿Fernández Carlos? ¿Alfonso Paola? Presente, profe. Listo, gracias, Paola. ¿Araujo Karen? Presente, profe. Gracias. Ardila Angie Valeria. Presente, profe. Ballestero Yuris. Caro Julián David. Carrasquilla Heider Nicolás. Carvajal Tique Charit Valeria. Casas Bautista Duber Camilo. Presente, profe. González Hernán Camilo. López Arango André. López Arango André. Bueno. Moreno Harold David. Presente, profe. Listo. Listo. Burcia Kelvin Santiago. Presente, profe. Listo. Ocampo Anderson. Peña Dayana. Presente. Pérez Egna Rosa. Quevedo Miguel Ángel. Rincón Daimar Valentina. Rodríguez Diego Alejandro. Ruiz Karen Belén. Ruiz Andrés Camilo. Sánchez Steven. Steven. Sepúlveda Leidy. Solano Camila. Suárez John Alejandro. Suárez John Alejandro. Suárez John Alejandro. Presente, profe. Tavares Laura. Urrego Maviyizet. Presente, profe. Vega César. Sí, señora. Yepes Julián Joana. Julián Joana, perdón. González Wendy. Presente, profe. Ah, su apellido sí es González. Lozano. Lozano, yo pensé que era su segundo apellido. Lozano Jaime. Presente, profe. Y por último, Lara Bruce. Lara. Lara. Por ahí lo vi. ¿Dónde está? Bruce. Y Cruz Nicolás. Listo, jóvenes. Antes de terminar la clase, vuelvo y pregunto, ¿alguien tiene alguna duda? Listo, jóvenes. Ahorita les voy a calificar, les mando esta foto y les voy a calificar lo que tenemos pendiente de manera inmediata apenas terminamos la clase para que ustedes, por favor, revisen ahorita más tarde las notas. ¿Listo? Va a estar calificado hasta el taller número en red. ¿Listo? Acuérdense que el taller número 10 lo tienen que entregar el día de hoy. ¿Listo? Que estén muy bien. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Chao, profe. Gracias.